y veíamos con clostridium, que son vacilos gran positivos, ¿se acuerdan? Y eran anaerobios. Los clostridium tienen la de poder multiplicarse en ausencia de oxígeno. Decíamos que incluso si tenían la presencia de oxígeno para algunas especies de clostridium era un proceso tóxico y entonces no se multiplicaba. Seguimos viendo vacilos anaerobios, es decir, vamos a tener aquí estos vacilos como parte de la morfología, que son alargados o en forma de bastones las bacterias. Siguen siendo anaerobios, no van a crecer en presencia de oxígeno. Sin embargo, ya cambiamos aquí la parte de la pared celular que decíamos porque vamos a platicar hoy de unos vacilos anaerobios gram negativos. Estos son gram negativos. ¿Qué características tienen? Son vacilos gram negativos, comentábamos. Toda la superficie mucosa y epitelial del cuerpo humano está colonizada por bacterias anaerobias en distinta concentración según el lugar de la colonización y las infecciones por bacterias anaerobias, particularmente las producidas por gram negativos, no es por un lado, son en general endógenos. Este grupo de vacilos, entonces, anaerobios gram negativos, todos tenemos como parte de la microbiota, como parte, están colonizados. Es decir, hay ciertas zonas anatómicas en donde ya es su residencia de ellos, ¿ok? Sobre todo superficie de la mucosa y epitelial también, una superficie epitelial. ¿Qué sucede entonces, por qué nosotros tenemos estas afectaciones por vacilos anaerobios gram negativos? Dice que en general son endógenas, las infecciones son endógenas. Endo, que significa dentro, está diciendo que estas bacterias ya están dentro de nosotros, pero necesitamos ciertos factores o algún proceso que permita el inicio de la infección. ¿Ok? Regularmente vamos a tener dos definiciones con el tipo de infección. Vamos a tener infecciones endógenas y exógenas. Las infecciones endo, que decíamos que es dentro, esas infecciones endógenas van a ser producidas por microorganismos que ya están viviendo dentro de nosotros. Pueden ser comensales o pueden ser que estén parasitando, ¿no? Pueden ser que esté como parte de la microbiota. Esta microbiota que ya tenemos aquí adentro, estas bacterias que ya viven de manera normal dentro de nosotros, van a encontrar un mecanismo, les decía, algún cambio, que entonces a ellas las alente para iniciar un proceso de infección. Entonces, por eso, esas bacterias que están dentro, vamos a tener una infección endógena. Ahora, las infecciones exógenas van a ser aquellas infecciones por bacterias que nosotros vamos a contraer del exterior. Exo, que es fuera. Por ejemplo, botulismo. Nosotros no tenemos Clostridium botulinum dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Necesito que la bacteria venga del exterior hacia el interior para producirme ahora sí una infección, ¿ok? Y entonces, este Clostridium, que no estaba dentro de nosotros, al entrar, el cuerpo lo reconoce como un agente extraño y comenzamos todo el proceso de patología que habíamos platicado. Esa es la diferencia entre una infección endógena y exógena. Precisamente con estos vacilos anerobios gram-negativos, nosotros decíamos que son una infección endógena. Entonces, ¿qué va a propiciar que nosotros comencemos con un proceso de infección? Si están ya viviendo dentro de nosotros, regularmente estas infecciones se... Ay, que le pasa esta cosa. Regularmente estas infecciones se dan por algún tipo de traumatismo, algún tipo de intervención, algún tipo de lesión que tengamos. Por ejemplo, si yo tengo estos vacilos anerobios gram-negativos, cavidad oral en la boca, puedo tener algún tipo de intervención dental que entonces propicie a que se desarrolle este vacilo anerobio gram-negativo. Si yo lo tengo en abdomen, por ejemplo, que esté como parte de las mucosas, que esté a nivel de abdomen, y yo tenga una intervención, algún tipo de perforación intestinal, eso va a fomentar que inicie un proceso de infección por estos vacilos anerobios. Y así necesitamos algún tipo de traumatismo interno, algún tipo de intervención, algún tipo de lesión interna, mejor dicho, que propicie que tengamos las infecciones. Afortunadamente no son tan frecuentes, necesitamos algo, les decía, que marque el inicio de la infección. Sin embargo, si no tenemos ninguna alteración, si no tenemos ninguna intervención, si no tenemos ningún proceso que fomente esta multiplicación, vamos a vivir felizmente con nuestros vacilos anerobios gram-negativos. Entonces, aquí vamos a tener un proceso que provoque el comienzo de la infección. ¿Qué factores de predisposición vamos a poder tener aquí con estas bacterias? Que haya una modificación en la solución de la continuidad de las mucosas, ¿no? Y que haya una variación en los mecanismos inmunológicos de defensa de los PEDER. Entonces, aquí vamos a tener como parte de los factores de predisposición que tengamos una inmunodeficiencia por todas las características que ya hemos comentado, por incluso otro tipo de infecciones, y la modificación en la solución de continuidad de las mucosas es precisamente lo que decíamos, ¿no? Puede ser algún tipo de, una apendicitis, por ejemplo, que tenga yo algún tipo de perforación, algún tipo de traumatismo, algún tipo de intervención. Esas van a ser las modificaciones en la solución de la continuidad de las mucosas. ¿Qué factores de virulencia tiene? Puede adherirse con facilidad e invadir las células epiteliales para colonizar o infectar. Y aparte de la adherencia, pueden tener cápsula, pueden tener pilis, y las adhesinas que precisamente son las que les van a ayudar para adherirse, ¿no? Los pilis, que también, acuérdense que sirven, estos pilis que son como estos pelitos que tiene la bacteria, les va a servir para adherirse. Son como estas vellosidades que le permite adherirse a cierto, incluso a ciertos dispositivos que tuviéramos de manera interna, ¿no? Mundiu pudiera ser. Entonces, estos pilis permiten adherirse a estos dispositivos. La cápsula, acuérdense que las bacterias que tienen cápsula va a ser de manera externa a la bacteria. Y entonces, esta cápsula, que puede ser sobre todo por polisacáridos, en este caso, le da una mayor virulencia porque le da la capacidad de pasar desapercibida sobre todo en los procesos de fagocitosis, ¿no? Tiene también enzimas como fosfolipasa, colagenasa, yaluronidasa, neuroaminidasa, y también varias enterotoxinas y neurotoxinas. Entonces, con estos vacilos a neurobios gran negativos vamos a tener afectaciones también en sistema nervioso, puede ser en algunos casos, y también a nivel intestinal, ¿ok? Entonces, a modo de resumen en esta parte, necesitamos algo que inicie el proceso, ¿no? Porque son bacterias que nosotros ya tenemos viviendo dentro de nosotros, ¿ok? Que haya una modificación en la solución de la continuidad de las mucosas. y dentro de los valores de virulencia presentan mucha adhesión, a eso vamos a sumarle que puede tener cápsulas, puede tener enzimas que van degradando ciertas moléculas o ciertos compuestos de la célula del huésped, como ya comentamos, colagenasa, por ejemplo, una degradación de colágeno, una degradación de ácido hialurónico, y a eso vamos a sumarle también que puede presentar toxinas. Cada especie pues tiene características diferentes, ¿no? Entonces, esto es de manera general. Ahora, ¿qué géneros vamos a tener dentro de estos vacilos anerobios gram-negativos? Tenemos solo cuatro géneros, que son bacteroides, prebotela, porfiromonas y fusobacteria. Son cuatro. Géneros, todos estos cuatro son vacilos, anerobios, gram-negativos. Todos son vacilos gram-negativos y todos son anerobios. Ninguno de los cuatro géneros necesita de oxígeno para poder crecer, ¿no? O necesitan para poder incluso hacer su respiración. Ninguno necesita de oxígeno y los cuatro, al momento de observarlos en una tensión de gram, vamos a observarlos como modo de vacilos, precisamente, rojos, ¿no? Porque son gram-negativos. Entonces, tenemos bacteroides, prebotela, porfiromonas y fusobacterias. Como son parte de la microbiota y necesitamos algún tipo de lesión, de intervención o traumatismo, regularmente no son tan frecuentes encontrar infecciones producidas por estos cuatro géneros. Pero de todas maneras, es importante que ustedes los llegaran a conocer. acuérdense que es importante a veces preguntarle a los pacientes si han tenido algún tipo de operación previa, si han, no sé, dependiendo en la zona anatómica, si le retiraron las muelas, si tuvo algún tipo de operación gingival, si tuvo, no sé, alguna operación con la apéndice, problemas intestinales. Todo eso a ustedes, doctores, los ayuda a llegar a la parte del diagnóstico, ¿no? A veces estas bacterias, dado que pertenecen como parte de la microbiota, es un poquito más complejo llegar al diagnóstico, ¿no? Y les decía, no es tan frecuente encontrar infecciones producidas por este tipo de bacterias, pero sin embargo es importante que las conozcamos, ¿ok? Entonces, bacteroides, prebotelas, orfiromonas y fusobacteria. Bien, vamos entonces a platicar de cada uno de ellas, generalidades y dado que es muy amplio el grupo de estas bacterias, tenemos varias especies de estos géneros, vamos a ir viendo cuáles son las especies más importantes de estos géneros, cuáles son las más frecuentes que pudiéramos encontrar, ¿ok? Tenemos entonces el primer género que es bacteroides y la especie más importante es bacteroides fragilis. Este bacteroides fragilis puede ser resistente a la bilis, no forma esporas, afortunadamente, son residentes normales del intestino y de otros lugares cercanos y muy a menudo intervienen en las infecciones intraabdominales, por lo general en circunstancias de alteraciones de pared intestinal. Entonces, estos bacteroides, decíamos, y les puse ahí una imagen de una intervención, una operación, porque se pueden dar por consecuencia de algún tipo de operación precisamente, se pueden dar por algún tipo de perforación a nivel intestinal, permite el paso de las bacterias y entonces aquí, dado que las sacamos del lugar donde normalmente están, estuvieran en mucosas intestinales y ellas pueden salir por una apendicitis, por un problema intestinal, hacia otra zona del cuerpo, entonces ellas se encuentran en células propias en donde van a colonizarse y van a comenzar un proceso de multiplicación. Entonces, sobre todo bacteroides están muy relacionados con infecciones intraabdominales. Vienen por consecuencia, sobre todo los casos que se encuentran los bacteroides, les decía, por consecuencia de algún tipo de operación. Estas bacteroides se pudieran ir a sangre y provocarnos en algún momento una bacteriemia, por ejemplo, o que me pudiera provocar una sepsis. Puede ser que una sepsis es cuando ya tenemos una infección producida por bacterias generalizada que me va a provocar, es un compromiso multisistémico, ¿no? Tener un paciente ya con sepsis, ya los órganos empiezan a responder junto con el sistema inmunológico con una alteración bastante grave, ¿no? Entonces, hay dos conceptos diferentes, acuérdense que la bacteria va a ser cuando la bacteria esté en sangre y la sepsis va a ser incluso una infección mucho más virulenta, más diseminada. Ya tenemos comprometido de manera multisistémica, ¿no? Entonces, bacteroides en algún momento dado puede hacer que mi paciente caiga en sepsis, ¿ok? incluso en algún proceso posoperatorio o que el paciente todavía esté hospitalizado, podemos tener casos de pacientes que terminen con un padecimiento como una sepsis. Después tenemos a la prebotela, son vacilos también, pero aquí estos vacilitos son un poco pleomórficos, se les llama. Los vacilos pleomórficos quiere decir que no tienen una forma como bien determinada, son cocobacilos porque los vacilos pleomórficos o cocobacilos hacen referencia a que no son vacilos tan largos, es decir, que no están totalmente alargados como para formar un bastón, pero tampoco son unos cocos porque son un poco más grandes que los cocos. A estas estructuras o estas morfologías que no son tan largos para ser un vacilo pero no son tan pequeños para ser un coco, se les llama cocobacilos o incluso son vacilos pleomórficos. Pleomórficos les decía significa que no tienen una morfología determinada, ¿ok? Entonces imagínense un coquito como los que vimos con esta filo pero son un poco más alargados, entonces a estos se les llama cocobacilos. Prebotela hay una tensión de gram, vamos a observar precisamente estos cocobacilos que también serían gram negativos y dentro de las especies que tenemos de prebotela tenemos una prebotela vivia, prebotela disiens y prebotela melaninogénica, de hecho de la que pudiéramos encontrar más casos es de la melaninogénica, ¿ok? Se encuentra en aparato genital femenino y las especies del género prebotela se aíslan en abscesos cerebrales pulmonares en empiemas tenemos tuviéramos pus a nivel pulmonar, ¿no? De esos empiemas y de la enfermedad inflamatoria pélvica así como los abscesos también tubo ováricos. Tenemos aquí la discontinuidad o más bien que pudiéramos tener algún tipo de dispositivo que pueda alterar la microbiota genital del aparato genital de las mujeres sobre todo y entonces eso facilita la multiplicación bacteriana y decíamos que se pudiera llegar a diseminar en algún momento dado, ¿no? Si se encuentra entonces en aparato genital femenino vamos a terminar pudiendo tener un absceso cerebral y esto es por una diseminación o incluso lo que decíamos abscesos pulmonares, ¿no? Afectaciones como el empiema que es también una afectación pulmonar, ¿ok? Entonces prebotela los casos que les decía los más frecuentes están relacionados a la melaninogénica y pudiéramos tener que la mayoría de los casos se da sobre todo en mujeres. Marisela, te escucho. Sí, este quiere decir que la prebotela va a provocar cistercosis o sea que son los abscesos cerebrales, ¿no? No, el cistercosis es provocado sobre todo por parásitos. Es una fase parasitaria. El absceso cerebral en este caso sería por esta bacteria, pero la cistercosis que me puede provocar abscesos cerebrales también, este es provocado por un estadio o fase pero de parásitos. Ok, gracias. Bueno, no de nada. Entonces, estas bacterias les decíamos la importancia aquí de la diseminación, el que pudieran estar en una zona anatómica y decíamos que va a haber un factor que haga que inicie un proceso de infección, sin embargo, vamos a poder tener diseminación. Después tenemos a las porfiromonas y estas porfiromonas son vacilos negativos también que forman parte de la microbiota normal de cavidad bucal. Las especies del género porfiromonas pueden cultivarse en infecciones dentales, periapicales y gingivales y más a menudo también en infecciones como mama, axila, perianales y genitales masculinos y el género más frecuente es porfiromonas gingivales precisamente por la zona en la que se encuentra. Aquí vamos a tener más que higiene en los pacientes como hemos comentado en algunos casos, vamos a tener que hayan alteraciones a nivel dental, por ejemplo, cuando se hace una extracción y no está bien cuidada, cuando hay un diente que aquí sí puede ser un diente que esté picado, no sé cómo le llaman o que si tuviera un nombre en particular y entonces eso va a propiciar las condiciones para que tuviéramos la multiplicación de las porfiromonas. Si yo les hiciera un cultivo gingival a todos, un cultivo dental, pudiéramos la mayoría de nosotros aislar unas porfiromonas. Entonces, les decía, no es tan frecuente aislar este grupo de vacilos, anaerobios, pero necesitamos estos rompimientos o estos pequeños traumatismos, ¿no? Hay personas, por ejemplo, ya no es tan frecuente en las partes urbanas, pero hay personas, sobre todo personas que se dedican al campo y eso, que a veces tienden a masticar algunas ramas, algunas hojas, ¿ok? Entonces, puede ser que reciban ciertas lesiones y que esto propicie la multiplicación bacteriana en este caso. Y en cuanto a las diseminaciones, decíamos que puede irse a la mama, a las axilas, a la parte perianal o genitales incluso masculinos, ¿no? Espero tantito por si están copiando. Entonces, aquí de las más importantes son las porfiromonas gingivales. ¿Ok? Y por último, tenemos a las fusobacterias y estas fusobacterias, la mayor parte de las infecciones en seres humanos son causadas por fusobacterium necroforum y fusobacterium nucleatum. Con las dos, las que tenemos, pudiéramos decir, un poquito más de casos son las necroforum porque es más virulento o incluso el que tuviera mayor importancia en comparación de nucleatum y necroforum. En los casos más virulentos es de necroforum, produce infecciones graves, dice, de órganos de la cabeza, del cuello, que pueden evolucionar a una infección complicada llamada enfermedad de Lemier, lo que hace es que haya una infección, se infecta la yugular, parte de las venas más importantes y en este caso es una vena yugular, como se observa en la imagen. Tenemos una obstrucción precisamente de la yugular y entonces vamos a tener aquí la multiplicación en este caso de una fusobacteria necroforum. Entonces, primero se forma un absceso precisamente, incluso a veces tuviéramos que intervenir al paciente para retirar estos abscesos o incluso aquí pudiera observarse la multiplicación bacteriana, donde se va formando toda esta, decíamos, como una biopelícula que se pudiera formar. Bien, entonces, aquí las infecciones más graves son sobre todo a nivel de cuello, o a nivel de cabeza. También en estos casos podemos tener en todas una diseminación a nivel de bacteriemia o incluso a nivel de sepsis. Se imaginan el que haya una obstrucción, una tromboflevitis, pues a nivel de una vena yugular. Entonces, esto me puede, puede haber una diseminación y que también mi paciente pueda terminar en algunos casos con una bacteriemia o que termine teniendo una sepsis, ¿no? Sobre todo si son pacientes que están hospitalizados, acuérdense, ya hemos platicado con anterioridad, pueden ser pacientes que tengan pues una, pues su sistema inmune dado que está hospitalizado, dado que está con antibióticos, puede disminuir y esto puede facilitar también la multiplicación bacterial, ¿ok? En la parte del diagnóstico, entonces, para estos cuatro géneros de manera general, dime Maricela, perdón. No, sí, gracias, este, que por ejemplo, ahorita que recuerde le digo, perdón, es que no fue, no, no se preocupen, en la parte del diagnóstico, o me regreso para que te acuerde. Sí, por favor, creo que fue algo que leí, que fue que me acordé, ah, sí, que por ejemplo, si estoy diciendo que la enfermedad del Lemire afecta la yugular, entonces, estamos diciendo que puede viajar el corazón estas bacterias, ¿no? Sí, claro, sí, sí, corazón, entonces, sí, aquí habría también afectación cardíaca, o sea, esto es la enfermedad en la doca, igual que en las, en el caso de porfiromonas, porque dice que es en cavidad bucal, entonces, luego crean lo que son las caries, y esas igual viajan al, o sea, por el torrente sanguíno del corazón, sí, sí, ya ven que ha habido casos, ¿no? Que tuviéramos alguna infección y pueda irse este corazón, sí, claro, cualquiera de ellas, puso bacterias, por ejemplo, y con necroforo que es más virulento, pudiéramos tener complicaciones en corazón, incluso que se fuera pulmón, por ejemplo, sí, claro, pudiéramos tener este tipo de diseminaciones, aunque no están mencionadas aquí, muchas de ellas pueden diseminarse y que terminemos con una, más que una multiplicación bacteriana, una infección a nivel local en algún órgano, vamos a tener lo que les decía con una sepsis, por ejemplo, aquí la bacteria ya puede tener complicación en cualquier órgano, ¿ok? Dependiendo, sobre todo esta que está pues en yugular, te imaginas la facilidad que tiene para llegar a este tipo de órganos, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón, pudiéramos tener afectaciones más allá del cuello y de la cabeza, también en órganos y sobre todo a nivel de corazón. ¿Ok? Ok. Ok. Bien, entonces, para la parte del diagnóstico vamos a tener un, dime Julio. Disculpe que la interrumpa. No, no, adelante. No, no, adelante. No, 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 por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar puso bacterium necroporum más comúnmente? ¿Dónde reside o dónde nos infecta? ¿Dónde más, mayormente donde infecta puede ser en cabeza y cuello, pero también nos podemos tener en esta parte de las mucosas? Entonces, normalmente es como que lo más cercano en donde se encuentren vamos a tener las afectaciones. ¿Ok? Va a estar como parte de las mucosas y entonces, donde mayormente afecta es a nivel de cuello y precisamente es por ello que puede llegar a afectar lo que decíamos, algunas venas y sobre todo como la yugula. Gracias. De nada. De hecho, gingivales, por ejemplo, está sobre todo en cavidad bucal pero por ahí vamos a tener algunos casos de que diferentes son anatómicas en dos partes diferentes, por ejemplo, donde haya mucosas podemos encontrar este tipo de bacterias. Es decir, que no estén específicamente en una sola zona sino pudiéramos encontrar hasta en dos partes diferentes anatómicas esta como parte de la microbiota. Y ahora sí, la parte del diagnóstico podemos hacer cultivos, extinción de gram. si tuviéramos algún tipo de dispositivo, si pudiéramos hacer algún tipo de obtener la secreción, por ejemplo, si tuviera yo ya afectaciones a nivel de cerebro pues tendría que buscar un líquido cefalorraquidio, por ejemplo, hacer algún tipo de intervención si yo estoy observando que mi paciente presenta la infección de manera interna y a través de estas muestras vamos a hacer los cultivos y las tensiones de gram. Hay diferentes pruebas bioquímicas, son más específicas para cada tipo de especies, incluso en la secuencia de genes que es la prueba de PCR, hay pruebas de PCR pero acuérdense que la prueba de PCR va orientada específicamente para cada tipo de bacterias o de microorganismos. Aquí tendríamos que hacer una PCR específicamente para porfiromonas tendríamos que hacer una PCR específicamente para bacteroides por ejemplo. Aquí sí lo más específico pudiera ser una secuencia de genes o pruebas moleculares o de PCR. Los cultivos a veces tendríamos que hacer las anotaciones que estamos buscando este tipo de bacterias porque muchos de los laboratorios no las reportan pensando que es parte de la microbiota. Entonces aquí sobre todo cuando están hospitalizados los pacientes a veces a veces el laboratorio tiene la facilidad de ver pues la clínica o ver al paciente de dónde se obtiene la muestra que tuvo algún tipo de intervención sabes que es un paciente que tuvo apendicitis y entonces a raíz de esa apendicitis tenemos una infección por bacteroides por ejemplo. Sin embargo hay muchas personas que pueden procesar ese tipo de muestras en laboratorios sobre todo particulares y muchos de ellos no las reportan les decía porque pertenecen como parte de la microbiota. Entonces a veces sí es importante que cuando ustedes manden a realizar estas ¿cómo le llaman? No son notas cuando ustedes manden sus mandan a hacerles pruebas a los pacientes de laboratorio a veces especificen por ejemplo lo que ustedes están buscando ¿ok? Sus órdenes la orden médica ustedes pueden especificar lo que están buscando y eso también ayuda en la parte del diagnóstico ¿ok? Y por último ahí está tratamiento el tratamiento antibiótico pues vamos a combinar incluso el antibiótico con alguna intervención quirúrgica pues ya tener un paciente con alguna infección interna es un paciente que tiene que tener un tipo de intervención un paciente por ejemplo como veíamos con la yugular o incluso si estuviera a nivel dental se tiene que hacer una intervención y puede ser para retirar alguna zona para hacer algún lavado incluso para poder reparar ese tejido del traumatismo que pudo haber tenido y el antibiótico entonces va a ser para poder eliminar o disminuir la multiplicación bacterial ¿ok? entonces va a ser una combinación entre la intervención y el antibiótico pudiéramos utilizar entonces en la parte del antibiótico metronidazol carbapenems y las combinaciones de betalactámicos con inhibidores de betalactamasas como piperacilina y tasobactam ¿qué quiere decir aquí? incluso esos datos no aparecían como parte de las características de las bacterias pero si me dice que puedo usar un betalactámico con inhibidores de betalactamasas me está diciendo entonces que muy probablemente este grupo de bacilos anaerobios gram negativos son betalactam contiene perdón betalactamasas recuerden que este tipo de enzimas betalactamasas degradan el anillo betalactámico de este grupo de antibióticos ¿no? los betalactamicos son de los mayormente utilizados lo que sí entonces podemos hacer es utilizar un betalactámico en combinación con un antibiótico que me permita ejercer la acción del antibiótico no sé si me explico vamos entonces si yo quisiera utilizar un betalactámico voy a utilizar un inhibidor para que la bacteria en este caso el bacilo anaerobio no me rompa el anillo del antibiótico y entonces sí permita que se ejerza la acción del antibiótico en la bacteria ¿ok? entonces a eso hace referencia de utilizar un betalactámico con inhibidor de betalactamasas es decir utilizo este betalactámico sabiendo que tú me puedes degradar el antibiótico yo voy a utilizar un inhibidor de tu enzima para que aún así este betalactámico sí llegue a afectar o a eliminar en este caso a la bacteria ¿ok? sobre todo los betalactámicos que son bactericidas eliminan totalmente a la bacteria ¿ok? bien preguntas hasta aquí doctores con esta parte de nada de vacilos anaerobios la química ok entonces hasta aquí con estos vacilos anaerobios gram negativos termina su primer parcial de hecho si ustedes buscan en su guía es su sesión número 22 y hasta aquí entrarían sus preguntas para el primer parcial ¿sale? voy a dejar de presentar para ponerles las otras diapositivas ¿qué? porque ya no no todo yo te lo no 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 ¿qué? Gracias. Está cargando. Doctora. ¿Dónde? Es nada más para comentarle que una compañera del ALBA no se pudo conectar porque no tuvo internet. Ah, fíjate que la alcanzó. Ajá. Ajá, y mi compañera Aristeo no pudo entrar. Aristeo. Ajá, a la clase. ¿Por aquí lo veo? Sí, sí, lo que pasa es que no podía porque no estoy en, más bien no estoy agregado al grupo de aquí de Teams y no me aparece cuando ya inicia la clase ni nada de eso. Ah, ok, sí, tienes toda razón. Una disculpa, ayer te agregué a la clase y entonces di por hecho que hoy ibas también a recibir la invitación. Terminando la clase te voy a agregar al grupo para que te, ahora sí, ya tengas todas las invitaciones a las clases. Sí, está bien, Kímica, gracias. De nada. Bien, y con Lucy, sí pude leer un mensaje de ella rapidísimo, ya no me dio tiempo de contestar, pero sí leí que había comentado. Gracias también. Bueno, jovencitos, ya dejamos atrás los vacilos anaerobios negativos y vamos a empezar a ver, vamos a continuar viendo un grupo de vacilos que aquí sí, a diferencia del bacteroides de la porfiromonas y eso que decía que no son tan frecuentes, vamos a tener que las enterobacterias, incluso cuando estén ustedes en el trabajo en un hospital, estén trabajando en alguna clínica, segurísima que en algún momento de su vida se van a topar con una infección por enterobacteria, ok. Son muy frecuentes, aun cuando las tenemos también, muchas de ellas como parte de la microbiota, es muy frecuente encontrar infecciones producidas por estas enterobacterias, ok. Entonces, vamos a dar inicio con estas, con esta presentación que son las enterobacterias, es la sesión 23, si no mal recuerdo, damos inicio con este tema con el segundo parcial, sale, todas las enterobacterias van a entrar a partir del segundo parcial. Entonces, con estas enterobacterias, ok, son un grupo heterogéneo y extenso de vacilos gram negativos, tenemos lo mismo que veníamos platicando ahorita en la clase anterior, vacilos gram negativos, su hábitat natural es el intestino del ser humano y de los animales, de hecho su nombre de enterobacterias hace referencia al lugar en donde se encuentran, ¿no? A nivel intestinal. Se han descrito 50 géneros y cientos de especies y subespecies son microorganismos comensales, pero se pueden convertir en patógenas cuando adquieren genes de virulencia presentes en plásmidos, bacteriófagos o islas de patógenos, de patogenicidad. Acuérdense que estos plásmidos, bacteriófagos o islas de patogenicidad se deben gracias a la genética bacteriana. En el caso de los plásmidos, que los plásmidos son material extracromosómico, tienen RNA mensajero, este tipo de plásmidos lo que hacen es poderse intercambiar entre cepas de las bacterias. Si yo tengo, por ejemplo, una esterichia coli que no era resistente a algún antibiótico, puedo tener otra cepa de esterichia coli y entonces hacen un intercambio de material genético y al final, al separarse la esterichia que no era resistente, ahora sí puede ser resistente sobre todo a los antibióticos, ¿no? Entonces, el que hagan estas recombinaciones bacterianas, les facilita más bien a ellas el volverse resistente a los antibióticos, pero también el poder ser más virulentas y ahora sí, ya que están viviendo dentro del cuerpo, me puedan ocasionar una infección. Entonces, la mayoría de ellas las vamos a tener a nivel intestinal, una esterichia coli precisamente que platicábamos. Si yo me hago un comprocultivo, como platicábamos ayer también la parte de, para hacer el diagnóstico del prostrillo difícil, si ustedes hacen un comprocultivo, yo estoy casi segura que el 98% de ustedes les van a reportar una esterichia coli, no patógena, porque no va a provocarles nada. Es normal que todos tengamos en materia fecal muchas de las enterobacterias, ¿no? Es su hábitat natural. Y entonces, necesitamos también aquí predisposiciones del paciente que cambien de una zona anatómica a otra, por ejemplo, con la ecoli que está a nivel intestinal, pero ya que pase a tracto genitorinario, entonces empieza un inicio de infección. Entonces, vamos a tener predisposiciones del paciente, vamos a tener el cambio de esta zona anatómica para que aún dentro del cuerpo pueda comenzar un proceso de infección, ¿ok? Entonces, todas, todas, todas las enterobacterias van a ser vacilos gram negativos. Y cuando nosotros queremos hacer el diagnóstico, independientemente de la infección que ustedes sospechen, es muy amplio las pruebas que pudiéramos realizar como pruebas confirmatorias. Porque, por ejemplo, si yo hago una tinción de gram de cualquiera de las 50 especies de enterobacterias, pues voy a observar exactamente lo mismo. Vacilos largos tienen una, aquí sí son bastones más marcados, gram negativos. Y entonces, con una tinción de gram, no voy a poder confirmar qué tipo de enterobacteria es, ¿no? Vamos a platicar de algunas pruebas confirmatorias para cada una de ellas. Entonces, pueden tener flagelos perítricos o petricosos, o incluso pueden ser bacterias inmóviles. Depende de la especie de la enterobacteria. La familia, como tal, se llama enterobacteria CI. Es decir, la familia, aquí hemos platicado esta parte de la taxonomía, se llama enterobacterias. Pero cuando yo les puedo decir, tienen una infección por enterobacterias, pues puede ser por cualquiera de las 20 enterobacterias más frecuentes que pudiéramos aislar, ¿no? Entonces, dentro de esta familia de basilitos, gram negativos, que son enterobacterias, vamos a tener diferentes géneros y diferentes especies. Vamos a ver de todas maneras esa parte, ¿no? Vamos a ver, si no mal recuerdo, 10 tipos de enterobacterias que son las más importantes. Entonces, aquí la familia se llama enterobacterias, pero dentro de esta familia de bacterias, vamos a tener géneros y vamos a tener diferentes especies. Hay laboratorios, por ejemplo, que si tenemos una infección en vías urinarias, que es muy frecuente encontrarlas por enterobacterias, solo les reporten la familia y les digan enterobacteria. Pero a veces queda un poquito ahí la duda de qué tipo de enterobacteria puede ser. Y yo como química les puedo decir a ustedes, como médicos, que ustedes pueden exigir que ese tipo de laboratorios les digan el nombre y, yo les digo nombre y apellido de la bacteria, ¿no? Género y especie. Porque conforme van a ir viendo las enterobacterias, se van a dar cuenta que cada una de ellas, si 10 de ellas me pueden dar infección en vías urinarias, cada una de ellas puede tener características diferentes. Puedo tener que, incluso el olor de la orina a través de la infección, Proteus, por ejemplo, desintegra una, desintegra la urea, prescinde a la urea y entonces el olor de la orina de ese paciente, los mismos pacientes se dan cuenta que puede tener un olor diferente, ¿no? O hay enterobacterias que están, mayormente pueden provocar cálculos o litos y entonces, pues ese tipo de datos son importantes, ¿no? Al momento de hacer el diagnóstico, de atender a las infecciones en vías urinarias. Por eso yo les digo, yo les sugiero que cuando manden a hacer algún cultivo, puede ser un puro cultivo en búsqueda de una infección urinaria, a ustedes les reporten género y especie, porque incluso dentro del mismo género, el tener dos especies diferentes, podemos tener clínica diferente, ¿ok? Reducen estas bacterias los nitratos. Los nitratos son unos compuestos químicos que tenemos en la orina. Perdón. Y estos compuestos químicos que son nitratos, hay ciertas bacterias que pueden, perdón, hacer esta reducción precisamente de nitratos a nitritos. Estos nitritos pueden ser observados, estas pruebas que se llaman pruebas de nitritos, pueden ser observados a través de diferentes también pruebas diagnósticas, como en un examen general de orina. Pero ahorita vamos a platicar esa parte para profundizar en la parte del diagnóstico. Entonces, es muy característico que cuando yo tengo una infección en vías urinarias, sobre todo por una enterobacteria, pueda tener nitritos positivos, porque estas familias que son las enterobacterias, tienen la capacidad de hacer esa conversión química o esta reacción química, de que los nitratos se puedan reducir a nitritos. Son catalasa positivo, entonces ya habíamos platicado la función de esta enzima, que es romper el peróxido de hidrógeno, ¿no? Y son oxidasa negativo, es decir, que no necesitan de oxígeno para poder realizar su respiración, o no necesitan de oxígeno para poder producir su energía, ¿ok? Y ahí en la imagen yo les puse un vacilo, precisamente vemos que es una bacteria en forma de bastón alargado, y dice que muchos de ellos pueden tener flagelos peritricosos, y los flagelos peritricosos o flagelos peritricosos son aquellos que cubren totalmente a la bacteria. Hay diferentes tipos de flagelos, van a haber bacterias que tengan solo un flagelo, van a haber bacterias que tengan dos flagelos, hay bacterias que tienen solo de un extremo los flagelos, hay bacterias que tienen de ambos lados los flagelos, y entonces entre más flagelos tenga, pues mayor movilidad va a presentar la bacteria. Muchos de las enterobacterias tienen flagelos peritricosos, justo como se observa en la imagen, pues imaginen la cantidad de movimiento que puede llegar a tener estas bacterias, y a ellas les permite poder moverse lo que para nosotros sería el que se pueda diseminar, en este caso la bacteria, ¿ok? Entonces un flagelo o una bacteria con flagelos peritricosos es justo lo que observamos en esta imagen, que va a tener en toda la periferia los flagelos, o van a haber algunas que no presenten de plano flagelos, y por lo tanto no van a tener movilidad. Ahora, estas enterobacterias, decíamos que es muy extenso, estas familias de enterobacterias que hay entre 50 a 60 especies conocidas, que tengan importancia clínica, sin embargo hay unas que son más importantes, que van a ser las que con mayor recurrencia van a encontrar en las infecciones de sus pacientes, y de las más importantes está la escherichia, o escherichia, puede ser pronunciado también, la shigela, salmonella, enterobacter, clepsiela, cerratia, morganela, yersinia, proteus, y plesiomonas. Muchas de estas enterobacterias, decíamos, me puede producir infecciones en vías urinarias, pero una clepsiela, por ejemplo, puedo terminar con una neumonía, porque puede ser una bacteria que puede producir cápsula, entonces termino con una neumonía, una afectación a nivel pulmonar, puedo terminar con una escherichia, en infecciones en vías urinarias, pero también me puede producir afectaciones en riñón, por ejemplo, hasta en los niños a veces con escherichias, puedo tener un síndrome urémico, y voy a tener una afectación a nivel renal, puedo tener afectaciones intestinales, por ejemplo, el intestino grueso, que termine yo teniendo materia fecal con sangre, producida por una escherichia, hay algunas de ellas que pueden tener toxinas, y entonces aquí vamos a tener unos casos, pues más virulentos por alguna de ellas, shigela, que también es un tipo de bacteria que tiene toxinas, la salmonela, yo creo que de los 44, 45 que vemos aquí ahorita en la clase, yo creo que fácil unos 5 de ustedes ya han tenido alguna salmonelosis, y esta se da sobre todo por ingesta de alimentos, en los taquitos y esto, no puede estar la bacteria, la salmonela que sobre todo los mexicanos le decimos tifoidea, la enterobácter, clepsiela, serratia, morganela, me puede producir, proteus también, una infección en vías urinarias, proteus, les decía, es una de este tipo de bacterias que el olor de la orina cambia, huele como a amina, es un olor fuerte que puede presentar la orina del paciente, y proteus precisamente a diferencia de un enterobácter, puede ser un paciente que pueda, por la precipitación que puede provocar la bacteria, mi paciente termine teniendo cálculos renales, entonces cada una de ellas tiene una importancia, yersinia por ejemplo, alguien conoce que me puede provocar yersinia, incluso en China ahorita este año después de COVID, salieron algunos casos por yersinia, alguien sabe, recuerda, nadie, la peste bubónica, es producida por la yersinia, yersinia pestis, incluso les digo, hace como dos, tres meses leí unas notas de China, que tenían casos de peste bubónica otra vez, y entonces yersinia, aquí podemos tener afectaciones a nivel pulmonar, pero también podemos tener una peste bubónica, y que yo termine teniendo un bubón precisamente, que es la inflamación de los ganglios, que se hace como una pelota, que es fuera una pelota como, no tan grande como la de béisbol, pero si es un bubón demasiado marcado, si es una inflamación del ganglio bastante marcada, plesiomonas, que puede ser incluso por alimentos como mariscos, y entonces cada una de ellas les decía, a veces sí es importante que no me digan nada más, que es una enterobacteria, porque cada enterobacteria tiene una característica importante, cada enterobacteria tiene una clínica importante, aun si es cheritia, si es clepsiela, serratia, proteus, enterobacter, cualquiera de estas cinco que les mencioné, me pueden dar una infección en vías urinarias, se puede manifestar de diferentes maneras, esta infección en vías urinarias, entonces estas 10 enterobacterias, que yo les sugiero, por lo que he visto, y aquí hay uno y otro compañerito, que ya hemos compartido la materia, que puedan aprenderse, mínimo los 10 nombres de las enterobacterias, y que empiecen como que a relacionar, qué tipo de manifestaciones clínicas van a tener, con cada una de ellas, preguntas aquí con estas enterobacterias, estas 10 enterobacterias, son las que vamos a ver, que son las que nos marca la guía, precisamente, y que ellas van a estar incluidas, en lo que decíamos, en nuestro segundo parcial, hasta aquí alguna duda, con esta parte de enterobacterias, que hemos visto, nadie, todo bien, no doctora, solo, las va a explicar, una por una, ¿no? Sí, bueno, de hecho, vamos a ir viendo una por una, a lo largo del segundo parcial, hoy vamos a comenzar, a ver a grandes rasgos, Cherichacol, sí, sí, claro, todos vamos a ir viéndola una por una, que prácticamente, no sé hasta dónde abarque, su segundo parcial, pero prácticamente, muchas de ellas, vienen incluidas ahí, bien, acuérdense que como hemos ido platicando, con las otras bacterias, tenemos agares específicos, y cada uno de estos agares, les da las condiciones, o los requerimientos, a las bacterias, de poder crecer, ¿no? Por ahí, incluso, nada más, este, a modo de repaso, por si viniera en el examen, este, acuérdense que los estreptos, pueden crecer en un agar sangre, y es precisamente sangre, porque los estreptos, formaban hemolicinas, o esas hemólisis, y se permite ver ese hemólisis, en el agar sangre, ¿no? Enterococcus, también puede crecer en un agar sangre, esta filococcus, platicábamos de que pueden crecer en un agar, que se llama sal y manitol, o manitol salado, en el caso de aureos, veíamos como absorbía el manitol, y entonces, hacía un viraje a color amarillo, ¿no? Entonces, eso es con esta filococcus, con morganela, y neisseria, platicamos acerca de, que el agar se llama un agar chocolate, porque facilita las condiciones de la neisseria y la moraxela, con clostridium, no hay un cultivo específico, puede ser incluso un agar sangre, pero los clostridium, las pruebas diagnósticas, son más específicas, o están más destinadas, a poder ver la acción de las toxinas, y en el caso de las enterobacterias, las enterobacterias, sobre todo podemos ver su crecimiento, en un agar que se llama agar maconque, o agar maconqui, y este agar, en este agar maconqui, es específico para vacilos gram negativos, lo que significa que si yo vengo y siembro un estrepto, vengo y siembro un estafilo, nunca va a crecer, aunque esté la bacteria, nunca va a crecer, porque agar maconqui solo le da esos requerimientos a los vacilos gram negativos, y en el caso con las enterobacterias, si tenemos unos vacilitos gram negativos, y entonces tienen toda la facilidad, para poder crecer en este tipo de medio de cultivo, uno de estos medios de cultivo, donde van a crecer todas las enterobacterias, entonces va a ser un agar maconqui, y este agar maconqui, fíjense que es un agar indicador, o un agar más bien selectivo, o diferencial, mejor dicho sería la palabra correcta, un agar diferencial, porque me permite diferenciar entre las distintas enterobacterias, estas enterobacterias pueden fermentar, decíamos que no utilizan oxígeno, ¿se acuerdan? son oxidasa negativa, y entonces ellas no utilizan oxígeno para poder hacer su respiración, y al no utilizar el oxígeno, porque son oxidasa negativa, no utilizan oxígeno en respiración, lo que hacen las enterobacterias es fermentar, y entonces estas fermentaciones, pueden ser de azúcares, como la glucosa, y también como la, también fermentan lactosa, el que fermenten esta lactosa, y esta glucosa, son parte de los procesos metabólicos, que realizan las bacterias, dentro del cuerpo de los pacientes, pero, este agar manconqui, me permite ver por ejemplo, si esta enterobacteria, fermenta lactosa, o no fermenta la lactosa, como en el caso de la imagen, que ustedes ven ahí, tenemos dos bacterias, en el mismo medio de cultivo, es un mismo medio, pero sembraron dos bacterias diferentes, tenemos una que está como color rosita, y tenemos otra que está como color amarillita, las dos crecieron, significan que son vacilos gram negativos, porque crecieron en el agar manconqui, pero cuando son lactosa, o fermentadores de lactosa, cambia la coloración de la bacteria, y esto las pone de un color rosa, que es el caso de que yo tengo a mi izquierda, tengo unas colonias color rosita, depende de la enterobacteria, yo puedo saber si va a fermentar lactosa, si va a fermentar glucosa, si va a formar ácidos, si va a formar gas, cada una de estas enterobacterias, les decía, tienen procesos bioquímicos, y su mismo metabolismo, puede hacer la formación, de todos estos compuestos, yo por ejemplo, puedo decir, que la que está de color rosa, puede ser un Escherichia coli, porque yo ya sé, que ella puede fermentarme esta lactosa, entonces, este agar manconqui, es un agar, que me permite ver, estas reacciones, que me puede producir la enterobacteria, ok, entonces, las infecciones por enterobacterias, se van a originar sobre todo, por tres puntos muy importantes, a partir de un reservorio animal, por un portador humano, o por diseminación endógena, de los microorganismos, y ya platicamos, lo que era una diseminación, o infección endógena, si dice que puede ser, a partir de un reservorio animal, es sobre todo, cuando nosotros ingerimos, alimentos, de animales, que estén infectados, o contaminados, por este tipo de enterobacterias, ok, ya sea, por ejemplo, en un alimento, que tenga una salmonella, que es de lo más recurrente, que sea por un reservorio animal, y entonces, yo consumo este alimento, me como unas cepas, de salmonella, y entonces, vamos a tener, un proceso de salmonellosis, ¿no? A eso se refiere, con un reservorio animal, o puede ser, que la materia fecal, pudiera, del animal, pudiera infectar, estos alimentos, y entonces, es como nosotros, a través de ese proceso, que de alguna manera, sería por fecalismo, pudiéramos comenzar, también un proceso de infección, entonces, sobre todo, en un reservorio animal, va a ser, por tipo de alimentos, que nosotros vamos a consumir, o ingerir, que vamos a iniciar, el proceso de infección, por un portador humano, aquí con un portador humano, va a ser, de que pues, otra persona, con la que estoy conviviendo, me infecta, o me transmite, en este caso, cualquiera de las enterobacterias, fíjense que, aquí un ejemplo, platicando con la salmonella, puede ser que, yo coma, la carne de algún animal, o el alimento que esté, si sería más bien la carne, de algún animalito, que tuviera, una salmonellosis, que esté, pues, semi crudo, que esté, que no esté bien procesado, el alimento, y entonces, yo pueda iniciar, un proceso de una salmonellosis, en el caso de un portador humano, también puedo yo, que es más recurrente, que obtengamos una salmonellosis, por un portador humano, porque, si yo consumí, la carne, con una salmonellosis, y está a nivel intestinal, pues, a través de mi materia fecal, yo voy a seguir, defecando, por así decirlo, pues, estas bacterias, ¿no?, que serían la salmonella, si yo no tengo el cuidado, ni la higiene, que yo no me lave las manos, por ejemplo, al preparar alimentos, de mis familiares, entonces, pues, al ir al baño, no tener la higiene, yo preparo, manipulo esos alimentos, yo puedo infectar a estos familiares, por contaminación de mi materia fecal, esa sería una diferencia, entre el reservorio animal, y un portador humano, ¿ok? Los casos de, de tifoidea, o salmonellosis, que decimos, de alguna manera, es por contaminación, de materia fecal, sobre todo, y eso quiere decir, que es por un portador humano, a veces suena un poquito asqueroso, pero, si nos comemos unos taquitos, decíamos, en la feria, no es que, muchas veces, puede ser que la carne, esté bien guisada, la carne esté bien procesada, pero si a eso el taquero, que fue al baño, y no se lava bien las manos, viene y manipula la carne, y yo como, tal cual el taco, podemos iniciar un proceso, de tifoidea, ¿no? o un proceso, de salmonellosis, entonces, a eso hace referencia, por un portador humano, ¿ok? la diseminación endógena, de los microorganismos, ya explicamos ahorita, con el caso, de los vacilos, gran negativos, anerobios, que van a ser, bacterias, que ya están viviendo, dentro de nosotros, y que va a haber un mecanismo, o una alteración, que va a propiciar, que comience, un proceso infeccioso, ¿no? no necesito, comer nada externo, no necesito, de una tercera persona, sino ya estas bacterias, que están adentro, de mi cuerpo, van a modificarse, para poder ahora sí, iniciar un proceso, de infección, entonces, a eso llamamos, que es una diseminación, endógena, ¿ok? de los microorganismos, cualquiera de estas tres, vamos a poder iniciar, entonces, un proceso, de infección, por enterobacterias, las infecciones, en vías urinarias, pueden ser, incluso, por, más que mala higiene, por ejemplo, se da mucho, los casos, en mujeres, o en los niños, que si están como parte, de la microbiota, a nivel intestinal, el que no tengamos, que los niños, por ejemplo, las niñas, no se limpien bien, a veces puede haber, contaminación, de materia fecal, en la parte de la uretra, y esto va a, iniciar un proceso, de infección, en vías urinarias, ¿ok? la, la Echerichia coli, solo pasó, de un lugar, o de una zona anatómica, a otro, ya tenía yo, la Echerichia coli, a nivel intestinal, pero lo que yo hice, fue diseminarla, a la parte de la uretra, ¿no? Y comienza un proceso, de infección, hay muchas infecciones, que pueden comenzar así, entonces, aquí solo, si se dan cuenta, cambió de zona anatómica, la misma bacteria, que nosotros teníamos, pues viviendo, como parte, de la microbiota, ¿ok? entonces, también, aquí podemos iniciar, un proceso de infección, y también, muchas de las infecciones, en vías urinarias, sobre todo, en el caso de las mujeres, pues sabemos que, sobre todo, por la posición, en la que van a ser, las necesidades, pueden adquirir, fácilmente, este, esas infecciones, ¿no? Por personas, que previamente, hayan estado, en alguna taza de baño, con alguna infección, en vías urinarias, y entonces, no se tenga el cuidado, y entonces, vamos a tener, pues la adherencia, sobre toda la parte, de la uretra, ¿ok? Bien, habíamos, ahorita, recordado, la parte, de la pared celular, tenemos una gram negativa, una familia, de vacilos gram negativas, y entonces, con las gram negativas, les decía, esa pared celular, tiene muy poquita cantidad, de péptido glucano, pero tiene una membrana, externa, de por sí, ya que, tengamos, una membrana externa, me estás diciendo, que, mis, muchos de estos antibióticos, van a pasar, de manera más lenta, tienen que tener, la habilidad, de poder, traspasar, esta membrana externa, de los gram negativos, propia de los gram negativos, en la imagen, ustedes ven, una, una, este, recreación, de la pared celular, de las gram negativas, y, ahí aparece, la membrana externa, que es, esto que se ve, como color azul, todo eso, es una membrana externa, y precisamente, el péptido glucano, si ustedes se dan cuenta, es como color beige, que está entre las dos capas amarillitas, es muy delgadito, el péptido glucano, tenemos una membrana externa, posteriormente, y dentro de esta membrana externa, tenemos características importantes, aquí en las enterobacterias, que me van a ayudar a diferenciar, o incluso a clasificarlas, a través de pruebas específicas, tenemos, como parte, de la pared celular, de las enterobacterias, algo que se llama, lipopolisacáridos, y de hecho, ahí está marcadito, está, en un circulito negro, y estos lipopolisacáridos, están formados por tres estructuras, que es un polisacárido, o, un polisacárido central, o antígeno, y un lípido A, que también es conocida, como una endotoxina, este antígeno O, y antígeno central, o polisacárido O, y polisacárido central, me permite, a través de ciertas pruebas diagnósticas, que la recombinación, que hay de este antígeno O, y este antígeno central, o esos cambios, me permite a mí, saber, qué tipo de enterobacteria es, no tiene la misma, el antígeno, y el antígeno, perdón, central, una clepsiela, que una eschericea, que un proteo, esos cambios antigénicos, que están en la pared celular, precisamente, de los, estos lipopolisacáridos, me permite, poder hacer esa diferenciación, ahora, el lípido A, que también se llama, endotoxina, precisamente, me está diciendo, que es una toxina, y entonces, este lípido A, regularmente, depende, qué tipo de lípido A, tenga la, la bacteria, vamos a ver, qué tan virulento, va a ser, prácticamente, el lípido A, determina la virulencia, de la enterobacteria, ¿ok? la capacidad de manifestarse, y de producir síntomas, en el paciente, me lo va a producir, este lípido A, entonces, todas estas tres, forman un conjunto, que llamamos, lipopolisacáridos, ¿ok? propios, que están en la pared celular, de las gram negativo, ok, entonces, el lípido A, decíamos, es quien le da virulencia, y les da toxicidad, a las, a la bacteria, en este caso, la enterobacteria, y aparte de eso, dentro de esta estructura antigénica, decíamos que tiene, un antígeno O, que es lo que está escrito, en la diapositiva, y la LPS, significa lipopolisacárido, es precisamente, lo que mencionábamos ahorita, el antígeno O, polisacárido, pero también tenemos, como parte de esta estructura antigénica, dos compuestos, muy importantes, que es, el antígeno K, y hace referencia, al antígeno específico, de las cápsulas, y el antígeno H, que se le conoce, como un antígeno flagelar, ¿qué significa esto? Que aparte de estos polisacáridos, O y central, y lípido A, que me van a ayudar a determinar, qué tipo de enterobacteria es, el antígeno K, y el antígeno H, hace referencia, a que si tengo una enterobacteria, que presente cápsula, por ejemplo, clepsiela, los casos más severos, de clepsiela, son las cepas de clepsiela, que van a formar una cápsula, y esto lo podemos nosotros, corroborar, a través de este antígeno K, entonces, vamos a tener variaciones, en el antígeno K, dependiendo del tipo de cápsula, que presente la cepa, o incluso, no tener un antígeno K, si en este caso, la cepa de esa bacteria, no presenta cápsula, ¿ok? y lo mismo con el antígeno H, decíamos inicialmente, dentro de las características, voy a tener un, voy a tener un, una bacteria, perdón, que pueda presentar flagelos, pero también voy a tener enterobacterias, que no presenten flagelos, porque son inmóviles, entonces, este antígeno H, es un antígeno flagelar, me va a corroborar, para que mi bacteria, pueda presentar, o no, flagelos, y cada una de ellas, les decía, me permite, son parte de las pruebas diagnósticas, ¿ok? A veces, el que yo tenga una bacteria, ya sé que es una clepsiela, pero, dependiendo la capacidad de virulencia, de esa clepsiela, vamos a saber, si tiene cápsula, si tiene flagel, ¿ok? O incluso, a ustedes, les va a ayudar, en la parte de saber, qué tipo de, de clepsiela tengo, para ver si se va a diseminar, para ver que es una, hay una diferencia, entre una clepsiela, que me produce una infección, en vías urinarias, a una clepsiela, que me va a producir, una neumonía, ¿no? Entonces, cada, estas características, de la pared celular, en este caso, de los vacíos, dan negativos, me va a ayudar a mí, para determinar, qué tan virulenta, va a ser esta bacteria, pero también me va a ayudar, para distinguir, qué tipo de enterobacteria tengo, ¿ok? Vamos a ver, ahorita, de manera repetitiva, en cada tipo de enterobacteria, si presenta un antígeno, o si presenta, qué tipo de lípido A, si presenta un antígeno K, o si presenta un antígeno H, ¿ok? Hay pruebas, que están basadas, les decía, sobre esta parte, de la pared celular, a veces, en las reacciones febriles, venían, no sé si alguna vez, se han hecho reacciones febriles, que ya, están siendo descontinuadas, por ahí, se ha visto, que estas reacciones febriles, tienen, muchos falsos positivos, y entonces, ya empiezan a descontinuarlas, ¿no? Ya casi no se deberían de usar, más bien, no tendríamos que utilizar, pero sigue siendo una de las pruebas, que al menos aquí en México, es muy utilizadas, las reacciones febriles, yo creo que a lo mejor, alguno de ustedes, se ha realizado alguna, parte de los resultados, de las reacciones febriles, viene precisamente, como tífico O, tífico H, y es precisamente, porque una salmonella, a veces, se podía hacer el diagnóstico, a través de estas reacciones febriles, ¿no? Y es precisamente, esta estructura, la que me permitía, determinar, si tengo, estos diferentes tíficos, H, O, así venían reportadas, las reacciones febriles, ¿ok? Bien, entonces, la clasificación, se da mucho, por la pared celular, de las enterobacterias, pero podemos tener, una clasificación de ellas, por pruebas fenotípicas, por fermentación, de carbohidratos, que es lo que veíamos, ahorita, en el agarma conqui, si fermenta glucosa, si fermenta lactosa, si fermenta sacarosa, por el desdoblamiento, de aminoácidos, por los antígenos, antígenos, OKH, si tiene cápsula, si tiene flagelos, podemos hacer pruebas, de ADN, tipo ARN, viendo si presenta, la cápsula, o los flagelos, y hay antígenos, que se utilizan, para ver, diferentes serotipos, es decir, ya sé yo, que tengo una, un género, y una especie, de una enterobacteria, pero a eso, tenemos diferentes, serotipos, es decir, lo más específico, que pueda yo tener, de una especie, un ejemplo, clarísimo, de un serotipo, importante, y que ya se empieza, a utilizar mucho, puede ser, de una esterichia coli, una esterichia coli, les decía, me puede causar, una infección, en vías urinarias, pero también, me puede dar, problemas gastrointestinales, una gastroenteritis, y, el que tenga, la capacidad, de poder producirme, una gastroenteritis, el que tenga, la capacidad, de que me produzca, un daño, perdón, renal, el que tenga, la capacidad, de que me produzca, un síndrome, urémico, depende, del serotipo, de esterichia coli, entonces, no va a ser, lo mismo, el que yo tenga, una esterichia coli, en infecciones urinarias, a que, por ejemplo, Marisela, tenga una esterichia coli, de manera gastrointestinal, no, incluso, el de que Marisela, tenga una esterichia coli, gastrointestinal, y de que, por ejemplo, Julio, también tenga una esterichia coli, de manera gastrointestinal, a esto, vamos a agregarle, de que hay serotipos, que van a hacer, que la E. coli, sea mucho más, tóxica, o mucho más, perdón, virulenta, para ustedes, los médicos, el que tengan una E. coli, a nivel gastrointestinal, a nivel intestinal, si es importante, a veces conocer, frente a qué serotipo, me estoy enfrentando, ¿ok? Para esto, le decíamos pruebas de los antígenos, hay búsqueda de serotipos, por ejemplo, la esterichia coli más patógena que hay, es la O157H7, y entonces aquí se busca específicamente, marcadores de la pared celular, o de la estructura antigénica que platicábamos ahorita, ¿no? Estas pruebas se hacen en el laboratorio, a veces ustedes, les decía como parte de esa orden médica, ¿sabes qué? Quiero que me busques una esterichia coli, y entonces, dime incluso qué serotipo de esterichia coli es, con el fin de ver, sobre, más bien es como que a qué esterichia coli les decía, me estoy enfrentando, ¿no? ¿Qué consecuencias me puede traer esta E. coli? Hay una clasificación de las diferentes manifestaciones que me puede dar la esterichia coli, ¿ok? O incluso, por ejemplo, si nos hacemos un coprocultivo, decíamos, a muchos de nosotros nos va a crecer, perdón, una esterichia coli, porque está como parte de la microbiota, pero esa esterichia coli, que crece en un coprocultivo, es no patógena, de hecho, así la pueden encontrar reportada, es esterichia coli no patógena, esa esterichia coli vive felizmente dentro de mi intestino, y a mí no me causa ninguna molestia, sin embargo, esa esterichia coli, que también puede crecer en un coprocultivo, puede tener características diferentes, y entonces puede ser una coli, que ahora sí está en el intestino, pero me puede estar provocando un daño, ¿ok? Incluso me puede hacer la formación de alguna úlcera. Para eso es importante el nivel de conocer qué serotipo de enterobacteria es, ¿ok? Regularmente estas pruebas de serotipo se hacen por aglutinación, son pruebas que se aglutinan, pruebas rápidas que están en un mismo día los resultados. Estas clasificaciones se las puse entonces para, son todas las pruebas que podemos hacer para conocer qué tipo de enterobacteria tenemos. Dado que son unas bacterias muy amplias, son muy conocidas, son muy frecuentes, existen muchísimos estudios que me permiten llegar a conocer qué enterobacteria es. En el caso, por ejemplo, de las, de los vacilos anaerobios que platicamos, este, en la hora pasada, pues no son tan frecuentes, y a veces, el que no sean tan frecuentes, y el que no sean tan estudiados, este tipo de bacterias, a veces nos limitan un poquito en la parte del diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, pruebas que decíamos podría darme abscesos cerebrales, entonces, no son pruebas tan frecuentes. A diferencia de las enterobacterias, que pues son bacterias súper conocidas, que yo creo que en algún momento de nuestras vidas, alguno va a pasar por alguna infección por enterobacteria, pues son pruebas muchísimo más amplias, ¿no? Prácticamente cualquiera de esas clasificaciones, pues es un tipo de prueba diagnóstica que vamos a poder realizar. ¿Ok? Bien, este, por ejemplo, son unas pruebas bioquímicas, entonces, esta imagen a mí me gusta mucho, para que ustedes como médicos vean, que aunque ustedes no están en la parte diagnóstica, sí vean la capacidad que tienen las bacterias, ¿ok? La primera, el primer tubito que tiene, por ejemplo, y esto es de una bacteria aislada, es una enterobacteria aislada en el laboratorio, este primer tubito que tiene, no sé si ven como que el agar, son cultivos agares, pero están en tubos, son semisólidos. Este primer tubito que se ve totalmente amarillo, miren como abajo hay un vacío, y este vacío no es porque el agar esté roto, o porque la prueba bioquímica se haya ido hacia arriba, o lo hayan volteado, ¿no? Esto lo que hay abajo es producción de gas, este gas me lo produce precisamente la bacteria, que esté creciendo, o en este caso aquí en estas pruebas bioquímicas. Y yo siempre les digo, todo lo que nosotros podemos observar en las pruebas de laboratorio, pruebas diagnósticas, son cosas, funciones, cambios metabólicos, cambios bioquímicos, que esas bacterias van a producir dentro de sus pacientes, como la catalasa, la coagulasa, oxidasa, todo eso, ¿ok? Dime, Marisela. Había mencionado que si por ejemplo aparecía gas, es porque era una bacteria anaerobia, ¿no? Puede, son bacterias, fíjate que aunque no utilizan, pero tú dices haciendo referencia a la oxigenación. Sí. Eran aerobias, ajá, pero el gas aquí, más que si fuera anaerobia o no, a través de los procesos metabólicos que realiza, este, la bacteria es cuando puede formar gas. O sea, ¿cómo explico? O sea, ahorita, por ejemplo, una entero bacteria sería por la fermentación, podría... El que haga, exactamente, el que haga procesos de fermentación, pudiera, o mientras ellas se alimentan, todos estos procesos pueden hacer que produzcan gas. Ayer platicamos, por ejemplo, con el clostridium, ¿se acuerdan? Es una bacteria anaerobia, en el caso de oclostridium perfringens, es una bacteria anaerobia, no necesita oxígeno, pero mientras estas bacterias empiezan a hacer todo ese proceso metabólico, pueden hacer esta producción de gas. No necesariamente hace referencia a que se utilice el oxígeno o no. ¿Sí me explico? Más que nada es la función, la capacidad que tiene la bacteria para poder hacer esta producción de gas. Entonces, aquí los anaerobios pueden crecer en ausencia de oxígeno, pues, pueden ser anaerobios, pero esta producción de gas, sobre todo, se da mientras ellas se alimentan, hay enterobacterias que adquieren nuestro hierro, que adquieren nuestras vitaminas, que ellas buscan, son bacterias parásitos, ellas, de acuerdo a lo que nosotros le proporcionamos, lo que decíamos, enzimas, los nitratos, todo esto, ellas van a poder realizar este metabolismo, y entonces es cuando empiezan a hacer producciones de diferentes moléculas que se van a ver como parte de la clínica del paciente, ¿no? Entonces, este primer tubo que les decía es, mientras el metabolismo que realizan las bacterias, y mucho tiene que ver con el tipo de fermentación que hace, como bien hacía referencia a Marisela, pueden formar gas. Entonces, este gas que se ve abajo del tubito, lo hizo la bacteria, o sea, no es que se haya roto, les decía el tubo. Entonces, en el segundo tubo, que hay un cambio, abajo es como un color amarillito, arriba es más como naranjita, y a diferencia del último tubo que está totalmente como un tren naranja y rojo, estos cambios de coloración, hacen referencia sobre la fermentación que producen, el que sí es, incluso el primero ustedes ven que está totalmente amarillo, y esto me ayuda a veces a diferenciar qué tipo de fermentaciones hace la bacteria. Por último, el tercer tubo, ustedes ven que está totalmente negro, ¿no? Y el que esté totalmente negro, hace referencia a que esa enterobacteria, me puede hacer producciones de ácidos. Decíamos que estos cambios pueden verse reflejados, en procesos celulares de los pacientes, como parte de la clínica de mi paciente, o de los síntomas de mi paciente, ¿no? Entonces, ese tubo negro está así, porque es una bacteria formadora de ácido, ¿ok? Entonces, son cambios que realizan las enterobacterias. Ahora, ¿qué factor había dicho? Dime. Perdón que le interrumpa. No, no, adelante. Había dicho que fermentación de lactosa era rosa, entonces la de glucosa va a ser amarilla, y ahora dice que producción de ácidos es negro. Perdón, fíjate que aquí son diferentes, ya no tenemos, esto no es una garma conqui, entonces estas son pruebas bioquímicas, y este agar se llama TSI, precisamente por la T es de triple, la S es de sugar, y la I es de iron, de hierro. Este, se ven de diferentes colores aquí, porque ya no tenemos una garma conqui, a como lo habíamos platicado, por ejemplo, específicamente con el agar, ¿no? Que era un agar sólido. Estas, estas imágenes es de una, pruebas bioquímicas, se les llama precisamente porque, a través de ellas puedo ver fermentaciones, pero puedo ver producción de ácido, puedo ver producción de gas, pero ya tenemos otro medio de cultivo, prácticamente. Qué bueno que lo mencionas, para que sepan que ya hay diferentes tipos de medios de cultivo, y aquí tenemos otro, este, totalmente diferente, y por eso tenemos estos cambios de coloración. ¿Ok? Sí, pero, entonces, en el agar macconi, sería, lactosa positiva, es rosa, lactosa negativa, lo vamos a ver de color, como amarillito, transparente, en el agar macconi, que es principalmente donde me crecen enterobacterias. Ok, gracias. De nada. Ahora, con los factores de virulencia, pues, tienen un amplio factor de virulencia, dependiendo qué tipo de enterobacterias son, pueden ser fimbrias, que ya habíamos dicho, que son precisamente estas como pilis, que van a ayudar a hacer una, incluso, recombinación genética, un intercambio genético, si presenta cápsula o no la bacteria, la variación de fase antigénica que mencionábamos ahorita, si tiene un antígeno O, si tiene un antígeno K, si tiene un antígeno H, qué tanta resistencia antimicrobiana presenten estas bacterias, van a ver algunas de ellas que, de manera inerte o por su naturaleza, ya presenten una resistencia a ciertos antibióticos. ¿Ok? Resistencia al efecto bactericida del suero. Lo que se llama bactericida del suero, o efecto bactericida del suero, nosotros, en nuestro suero, que tenemos todos como parte de la sangre, parte del fluido sanguíneo, acuérdense que tenemos procesos de complemento, tenemos anticuerpos, y estas defensas de nuestro sistema inmune, pues, contraatacan a las bacterias, que hacen un efecto bactericida, me está diciendo que hace una eliminación completa de las bacterias, pero muchas de estas bacterias, ya que inician un proceso de infección, a veces por más anticuerpos, y a veces por más sistema de complemento que tengamos aquí, procesos celulares, no pueden contraatacar a alguna bacteria en específico. ¿Ok? Entonces, a eso hace referencia con resistencia al efecto bactericida del suero. Tenemos un efecto innato nosotros, es nuestro propio sistema, que entonces siempre va a buscar contraatacar diferentes antimicrobianos. Bacterias sideróforas, fíjense que estas bacterias sideróforas tienen mucha fascinación, o tienen mucha, buscan a el hierro, y a veces el que ellas no tengan de dónde adquirir ese hierro, significa que ese hierro lo van a adquirir de nuestras células, de nuestro grupo emo, y entonces estas bacterias sideróforas van haciendo una extracción precisamente del hierro, y para qué agarran el hierro del huésped, pues, para poder reproducirse, para poder alimentarse, para poder iniciar sus procesos de metabolismo. Hay otra cosa que factores de virulencia que se llama sistema de secreción de tipo 3, y este sistema de secreción de tipo 3 es una especie como de inyección, imagínense que viene la bacteria, se va a instalar en una célula, en una célula diana, una célula específica del humano, del huésped, y entonces esta bacteria, si tiene algo que se llama secreción, o sistema de secreción tipo 3, es como una especie de inyección, donde la bacteria penetra la célula, y le inyecta proteínas, y estas inyecciones de proteínas, lo hace para modificar la estructura de las células del paciente, a esto se le llama sistema de secreción tipo 3, y por último tienen diferentes toxinas, endotoxinas, y sobre todo esto está ligado a los lípidos tipo A, que precisamente platicábamos, que están formando parte de la pared celular de las enterobacterias, ¿ok? No todas las bacterias van a presentar todos los factores de virulencia, les decía, van a haber algunas enterobacterias que tengan fimbrias, hay otras que no, van a haber bacterias que tengan cápsula, y otras que afortunadamente no tienen, van a haber unas que presenten variaciones en las resistencias a los antibióticos, van a haber unas que no necesiten hierro, van a haber otras que no van a hacer sistema de secreción tipo 3, entonces conforme van agribiendo cada una de estas bacterias, ustedes van a profundizar en los factores de virulencia, y ya yo les había comentado, segundo parcial que van a empezar a ver ya bacterias, pues más específicas como las enterobacterias, por ahí repasen los factores de virulencia, porque en semestres anteriores yo veía que del banco de preguntas, del examen que hace dirección, venían muchas preguntas de factores de virulencia, incluso sus compañeros que están aquí a veces no me van a dejar mentir, muchas de las preguntas venían enfocadas sobre estos factores de virulencia, sin embargo en cada enterobacteria, por ejemplo, van a ir profundizando específicamente qué factor de virulencia tienen, ¿sale? Ok, este es un ejemplo, ya casi terminamos, de todos los géneros que hay de enterobacterias y de todas las especies, de Escherichia por ejemplo, no lo vamos a leer todos, de Escherichia por ejemplo, que es el primero, miren que hay Escherichia coli, Escherichia alberti, Escherichia albei, sin embargo la más importante con la que se relaciona normalmente las infecciones humanos o infecciones clínicas, pues es la Escherichia coli, ¿no? Tengo una clebsiela y tengo una clebsiela neumoni, clebsiela oxitoca, clebsiela granulomatis, y entonces estas especies me van a dar, decíamos, diferentes manifestaciones, me puede provocar neumonía, que puede provocar algún tipo de abscesos, por ejemplo, incluso cercanos en algún aparato reproductor, y así, nos vamos, Salmonella, tengo Salmonella entérica, Salmonella tifi, tengo Enterobacter, Serratia, entonces cada Enterobacteria tiene diferentes especies, y van a haber unas con las que nunca nos vamos a cruzar, van a haber otras, les decía por ejemplo Escherichia, que solo veamos Escherichia coli, porque es la clásica, la que me produce mayormente infecciones, pero por ejemplo con Proteus, que está hasta bajito Proteus, tengo dos especies, Mirabilis y Vulgaris, estos dos Proteus me pueden dar infecciones en vías urinarias, pero si es Mirabilis o si es Vulgaris, tenemos una clínica diferente en el paciente, ¿ok? Entonces, si van a haber algunos casos en las que necesites saber qué especie de Proteus es, ¿ok? Siempre entonces es importante que ustedes en un reporte les pongan qué género y qué especie es, ¿ok? Y esta parte que les decía es un examen general de orina, muchas de las infecciones en vías urinarias pueden comenzar con un diagnóstico previo y puede ser en un examen general de orina, en un examen general de orina, si ustedes observan la tablita donde están puros cuadritos de colores, viene una prueba que se llama nitratos, nitritos y entonces esto está en un examen general de orina que pues el mismo paciente va a realizarse a veces cuando tiene una sintomatología y precisamente dentro de este ego pudiéramos tener como indicios de que yo tengo una infección por enterobacterias porque inicialmente comentábamos que las enterobacterias podían convertir de nitratos a nitritos, ¿se acuerdan? Entonces aquí en este examen general de orina justo es la segunda línea que aparece en tres colores, cuando está positivo se pone de un color rosa, rosa como un fuchsia, un rosa mexicano que le decimos, me puede indicar entonces que si yo tengo nitritos, me aparece en un examen general de orina, que yo vea ese reporte de ese ego de mi paciente y me puede indicar que sí tiene una infección en vías urinarias y que puede ser por una enterobacteria. Entonces un examen general de orina no me va a decir qué bacteria es, le tendría yo que mandar a realizar un urocultivo, ¿no? Para que ahora sí me digan qué género y qué especie de la enterobacteria tuviera. Ok chicos, y ya nada más, ahora sí, para terminar, este es como un diagramita, no sé si lo están viendo porque a mí se me puso, ahí está. Por ejemplo, sistema nervioso central, puedo ver afectaciones por escherichia, por citrobacter, tracto respiratorio, una clepsiela, que decía una clepsiela neumónica y me puede provocar una neumonía, enterobacter, también una escherichia, torrente circulatorio, también está escherichia, puedo tener una clepsiela, también una enterobacter, tracto gastrointestinal, una salmonella, una shigella, la escherichia, la yersinia, y tracto urinario, también está la escherichia, proteus, clepsiela, morganel. Se dan cuenta que prácticamente la escherichia puede estar en cualquier lado, ¿no? Aunque está inicialmente a nivel de intestino, la tenemos como parte de la microbiota, se puede diseminar y entonces vamos a tener alteraciones, alteraciones, incluso hasta el sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, este resumito nada más es como para que ustedes vean que aunque su hábitat o la microbiota está como parte a nivel intestinal, sí son muy importantes porque podemos tener otras afectaciones, ¿ok? Bien, preguntas, dudas hasta aquí, jóvenes, con enterobacterias. Esta es la introducción, mañana entonces comenzarían a ver ya la escherichia coli como tal. ¿Preguntas, dudas? ¿Nada? No. Entonces, nada más déjenme, les paro la... de tener grabación.